El fariseo y un publicano Que está en la parte de atrás dándose golpes de pecho y pidiendo perdón Es cierto que este evangelio nos tiene que hacer reflexionar a cada uno de nosotros El no caer en la soberbia, el hecho de ser creyentes, el hecho de cumplir con nuestros deberes para con Dios No nos hace jueces de los demás, no nos hace jueces de los que fallan Pero hay también un peligro más grande y este nos lo dice San Juan Pablo II En un documento que se llama Veritatis Splendor Que dice que el fariseo representa aquella persona que busca justificar desde sus acciones Y desde su conveniencia en la interpretación de la ley que es una persona buena Y eso nos pasa muchas veces al grado que podamos llegar a justificar cosas que son terribles El día de ayer escuchaba un video de dos personas, dos mujeres que tristemente justificaban el aborto como algo muy bueno Decían que era un derecho, decían que era algo que liberaba, decían que era algo que tenía que promoverse Que si tú tenías que seguir tus estudios, que si tú estabas estresada, que si tú te sentías mal Podías recurrir al aborto, que eso era algo bueno Y se justificaban también en que la ley lo permitía Y hacían ver como los malos aquellos que estaban en contra del aborto Este es un caso similar al que vemos en el Evangelio, aunque sea difícil comprenderlo Porque tristemente muchas personas justifican actos terribles en una ley Así como el fariseo justificaba sus actos en una ley ¿Cuántas personas no justifican el aborto, la eutanasia, cosas muy malas en la ley? Y poco a poco van justificando que las cosas que hacen son buenas Y a saber como malos aquellas personas que están en contra Y el hecho de que quizás algunos de nosotros estemos lejos de este panorama No nos hace que estemos libres de él ¿Por qué? Una tentación es que nosotros queramos buscar justificaciones en nuestros errores Poco a poco, si no aceptamos nuestros errores Si no nos arrepentimos, si no hacemos penitencia Como el publicano, estaremos buscando justificaciones a nuestras fallas Y cada vez las justificaciones serán mayores Ante peores cosas que podemos ir haciendo Entonces, seamos muy cuidadosos Todos los días pidamos perdón a Dios por nuestros pecados Aceptemos nuestras fallas Hagamos penitencia por nuestros errores Para no caer cada vez en justificaciones más terribles Pidamos a Dios un constante arrepentimiento de corazón Pues si de algo te sirvió este mensaje, te invito a que lo compartas Que Dios los bendiga ¡Viva Cristo Rey!